Bueno, llegamos al río, pero qué chula, ¿verdad? Sí, pero... ¡Mira, sigue la vaca! ¡Ah! Está bien allá, mira. Pero mucho olor. Sí, sí. Mira, papá, esa ramita chiquita, porque tienen unas agujitas así chiquitas ya metidas. ¿Cómo le hacemos? ¡Mire! ¡Lo que va a tocar Quincy! Ah, sí. ¡Mire, ve! Así está, ve, mire, ve. Ahí está el nacimiento. ¿Ah? ¿Qué hacemos? ¿Bajamos aquí o cómo? ¿Qué hacemos? ¡Para allá! ¿Qué hacemos, papá? Pero papi, tengo una cita. ¡Loco! Hay que meterse mucho. Dale, pero baja tu pasaje. ¡Pero! Jordi, ayuda, papá. La papá, tengo que cuidar usted. ¡Yared! ¡Yared! ¡Loco! ¡Loco! ¿Por qué haces así? ¡Le tengo miedo a una! ¡Dame esto! ¡A longas! ¡Pasa, gordo! ¡A tu primo! ¡Longas! ¡Longas! ¡Gordo, pasa, hombre! ¡No cuesta! ¡Ahí ve! ¡Sin miedo, Lex! ¡Dale, dale, dale! ¡Miren cómo nos vienen siguiendo esas vacas ustedes! ¡Hoy tengo que mandar a mi corralero a componer! ¡Opa! ¿Qué, mi amor? ¡Pasa, no me barraste las vacas! ¡Pilas, pe, gordo! ¡Pasa, pe, gordo! ¡Mejor agarrarlo y me lo pasas! ¡O no puedes! ¡Pes que yo estoy atorado, hombre! ¡Muchos chunches! ¡En un solo lo hubiéramos echado! ¡Y unas! ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¿Qué? Elena, rápido, baja las cosas y ahí ya estás del lado donde vamos a estar. ¡Pilas, pe! ¡Vamos, mi amor! ¡Va, dale, dale, dale! ¡No pasa nada, much! ¡Miren, así nosotros aquí en el campo, eh! ¡Cuidado! ¡Endi, ahí te ando, cuidado! ¡Andate, andate corriendo, que ya hay una ruta! ¡Papá! ¿Qué? ¿Y yo qué? ¡Como me solita me lo crucé y vos! ¡No me digas! ¡Llega! ¡Bien, pero no tan así, pues! ¡No me digas! ¡Yo vengo, pe! ¡Más cargado, pe! ¡Yo vengo más cargado que vacasorías! ¡Miren ese montón de vacas! ¡Se vende! ¡Se vende el toro! ¡Donde miren al toro, ese toro se vende! ¡Ay! ¡Me picó solo una hormiga! ¡Los vacos! ¡Mami! ¡El agua se está elevando! ¡Se pasa aquí! ¡Oye cómo se oye cuando las vacas mascan! ¡Oye! ¡Calidad! ¡Calidad! Yo traje el... ¡Esto viene aquí, es roja! ¡Que me está viendo por cualquier cosa! ¡Era que es roja! ¡Que me está viendo! ¡Es brava! ¡Es brava! ¡Ajá! ¡Ya me torió una vez ya! ¡Ella viene! De agarrar al nene o sentalo a ver dónde te fui y vamos a bañarnos lo más pronto posible! ¡Hasta agua! ¡Porque el agua! ¿Y pa' qué? ¿Ah? ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué? ¿De qué? ¿Qué cosas se está regando aquí, pa'? ¿Eh? ¿Aquí va a tocar, pues? ¡No, hombre! ¡Nada para hacerle trajo a la silla, pa' ¿Qué pasa, pues, gordo? ¡Yo no, gordo! ¡Papi! ¿Qué querés? ¡Papi! ¿Tiene miedo? ¡Sí! ¡Loco! ¡No pasa nada, mi amor! ¿Tierra en la tranquera? ¡No, hombre, no pasa nada! ¡Papi! ¿Qué? ¡Me voy a ir a tocar! ¡Ya es temprano, a la una y media! ¡Sí! ¡No, mi amor, no! ¡No lo toques! ¡No! Usted puede hacer una cachada ¡Métanse, pa' Jordi! ¡Miren qué chula va la agüita ustedes! La hora ya es hora tarde ¡Papi, no! ¡Ah, sí, ose, mi tesoro! ¡Papi, bien, dice su carro de lejos! ¡Qué chula, mira, va! ¡Brilla, va! ¡Sí! ¡Calidad! ¡Papi, no! ¡Sí, porque es el rol! ¡Papi, no! ¡Él es, pa' mi tesoro! ¡Métanse! ¡Se van a bañar, métanse! ¡Sí! ¡Miren al nenito! ¡Esa agua está blisa! ¡Ah! ¡Esa agua está blisa! ¡Tan negra! ¡Muchas, hijo amigo! ¡Borre! ¡Nosotros nos va a caer el agua! ¡Ay, sí, sí! ¡Ya está grande! ¿Ahora qué vas a hacer? Voy a meter lo más importante allá ¡No, hombre! ¡No llueve! ¡Já! ¡Já! ¡Esperemos! Lo que pasa es que si llueve ¡Ay, Boris! ¡Sin miedo al éxito! ¡Es cierto! ¡Métanse, pues, Jordi! ¡Dele, pues! ¡Métanse también, pues! ¡Sí, pues, yo solo un dos, tres y pa' afuera! ¡Nada de! ¡Ahí está uno! ¡Juela! Oiga, nos va a caer el agua ¿Sabes qué, Jordi? Sí Anda a traer la sombrilla Por el nenito O grabá, tomá, vamos a ir a traerlo Sí, mejor yo voy a grabar Mejor yo voy a grabar Dale, ahí Mejor Está grabando ¡Uy, una coserera! ¡Platique, pues! Lo que sé Vamos a mojar el teléfono Vamos a meter en agua ¡Mamá! Está hondo ¡No, no está hondo! ¡Mira mi mamá donde llego, ve! ¡Chiné! ¡Ah, pa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese bebé! 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 ¡Mira la vaca de mi tía! ¡Mira! ¡Mira aquí cómo está! ¡Ay, frío! ¡Reto del día! ¡El que se moja gana! ¡Mira que esa piedra se gana! ¡Se gana un viejo cacún! ¡Mamá! ¿Sabe quién puede levantar esa piedra? ¡Solo Dios! ¡Ay, mamá! ¡No, mucha más! ¡Mamá, mira esa! ¡Esa va a quebrar! ¡Esa va a quebrar! ¡Esa va a quebrar! ¡Esa va a quebrar! ¡Venita! ¡Deja a tu papá, venita! ¡Ya va a venir! ¡Mamá! 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 ¡Ende! ¡Ende! Dice que si vos le dices... Le dices... Papas y mamas Papas, mamas Te gana un pachuco, dices! ¿Sí fue? Aquí es el puestecito donde hemos venido varias veces, donde hay lavaderos, ay no traje mi concha de jabón, no pensé que para este río nos trajera jabón ¿Por qué? No pensé que para acá nos traía Sí, porque aquí está bien rico el agua, bien frío Mamá, aquí si esta agua estuviera así y un calor, ay Dios Miren a ese bebé ¿Qué le das, papá? ¿No se supone que vos sos el hombre, papá? ¿Sí? Mamá, pero si hay basura aquí Amigo, ¿qué es eso? No pasa nada ¿Dónde? Pues sí Es a ver si ya se dieron cuenta todos que casi todo, todo, nada, se mira, ahí se mira a suco, pero No, no está suco, solo son hojas Eso no es dulce Eso son, Andy, acá la pie Mamá, va No, but no Yo me tengo al agua, quiero, papá, no le metas Allá viene mi papá Mira, a ver No sé Miren cómo se hace aquí Está horrible Miren qué guasero viene para el jabalí ustedes Ahorita que nos vayan, nos van a pasar llevando pan Y café hacemos allá en la casa Y Jordi va a ir a hacer café porque Jordi dice y café hacemos Porque dicen algunos youtubers que café sin pan no es pan No es café ¿Ya vieron papá? Papá, miren ese seco, dice que mi mamá la chiné, dice que chinéle usted Es que él tiene miedo a meterse ahí, yo me fui a meter todo ahí y él no quiere irse solo ¿Qué pasa, pues, gordo? Bueno Me voy a meter Cuidado, nenito ¿Ah? ¿Va a que quise en los barcitos que hemos venido siempre? Sí ¿Cuál es el miedo? Saber ¿Está caliente? El que... Está caliente El que tenga miedo a morir que no nazca Sin miedo, Alex El que tenga miedo a morir que no nazca Ahí al pasta, miren mis hijos ¿Pero botar uno? ¿No? ¿Cómo se ve el chavo? ¿Qué? Papá 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 Ey, 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 ey No Papá No, no 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 estoy molestando Si no quieren jugar, no jueguen Sí, me están asustando estas hojas, papá Papá A dibujar ¿Qué hace? Papá ¿Qué? Mamá Mamá Deténeme el teléfono Mamá 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 No, 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 no tomes agua, Choco Ahí me miedo Eso no sirve, loco Vamos a detener el teléfono Porque ahorita ese hombre se va a desnudar de fía cabeza Mami, mire Voy a estirar abajo del agua Cierra los ojos Voy a cerrar los ojos yo Por dios ustedes, va a llover Rica está Jordi, no te estás tirando Yo ya tenía el rato no venir al río ¿Ah? Porque si una de esas me tira una piedra de mi Tú es chica mi tesoro Aguanto 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 hasta ahora si da frío para no relajarse muchachas ya puedo que ese de 50 se mete en pie está frío ese es ya puedo nadar si para pastear ala ya se que por eso me voy a quitar el video lo voy a decir vaya mi amor y no Mario que no iba a llover para mi papá y de hecho no está frío el mundo va a caer no bebé no dele pues don Boris tírense tírense como seco yo me aventaría aquí pero aquí hay unas piedronas que ya sería mi última vez que me verían hablando ay que tiene de malo son bromas está muy pegado aquí está muy pegado a los lavadores un nacimiento pequeño miren muchachas mi carro mi carro boom este nacimiento está por aquí cerca mamá mire mamá mire no me caigo mire pero hacía falta hacía falta en chapuzón no se ve tan grande tampoco está sucio digamos no no es un nacimiento de esta hora de esta hora ya la gente ya no la hace de esta hora la gente ya no la hace hola 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 que boli frío ¿saben algo? que yo aprendo siempre que hago voy a un río me acuesto y en los oídos me voy a ir así ¿ves? no ya lo cantó ¿ves? le van a enfocar a Lenny a acercarlo a la cámara chiquita porque el nene anda en paños menores y seguro hay que bregar lo que no se tenía que quitar lleva 16 este cuídense bastante ese tronco que saca el Jordi el Jordi lo jaló las chichas me agarraron entonces era una pepezca si una pepezca voy a ir este tronco es peligroso ¿está bueno para hacer leña? no me lo voy a llevar ¿para qué? para vara es que yo necesitaba bueno está muy difícil pero esto es bueno echarlo en el lodo aquí es donde pasará es cierto llévatelo lo voy a llevar llevémoslo voy a ir lo parten dos usted tiene un machete no me lo voy a tener entonces gracias a todo el mundo vamos a ir vamos a disfrutar un rato porque está reenoblado cosa que creo que ya va a llover está rico está rico el agua y vamos a disfrutar un rato venimos a a bañarnos gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.